Hola, soy María Nera, dietista-nutricionista. Para tener un confinamiento más saludable a través de la alimentación, desde el Ayuntamiento de Gandía les proponemos a todos los niños la creación de un vídeo con una receta sana. Esta receta puede ser de comida, de cena, de merienda, de desayuno o inclusive un postre y solamente tiene que cumplir con dos requisitos. Debe contener entre sus ingredientes una fruta o una verdura y evitar aquellos alimentos que son insanos, como por ejemplo los alimentos que contienen azúcares añadidos o aquellos que contienen grasas no saludables, como pueden ser las mantequillas, los embutidos, las carnes grasas. Este vídeo hay que enviarlo al correo electrónico políticassaludables.org, crearemos un gran recetario y lo compartiremos entre todos para que este confinamiento sea menos monótono y más sano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!